Muchos son los misterios que la saga de Granola poco a poco va presentando. Hay aspectos en el poder de Vegeta, en quien será el más fuerte del universo, en el misterioso Oatmeal con el Namekiano Munaito y finalmente con los planes que tiene Elec ahora que están a punto de reunir las esferas. Sin duda son preguntas muy importantes que todos nos hemos hecho, pero es gracias al Manga 75 y a las propias palabras de Toyotaro que ahora tenemos más indicios de lo que será esta saga. Ya todos sabemos que Vegeta ha despertado la energía del dios de la destrucción, llevando a Granola a límite y causando el nacimiento de un oponente más experimentado aún. Sin embargo aún existen varios factores que debemos tomar en cuenta porque si soy sincero pueden ser la solución para Goku y Vegeta. En primer lugar aún existe la última semilla sensu que se supone aún debería estar en la parte derecha de la armadura de Vegeta. Esto es algo que muchos ya sabemos, esta armadura como pueden ver sigue intacta del mismo lado, así que esperemos que Toyotaro la tome en cuenta para el futuro. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que Vegeta lamentablemente sufrió un gran daño durante la pelea, debido a que según él esto retroalimentaría el crecimiento de su poder haciéndose más fuerte. No obstante esto parece ser el primer error, ya que si bien esto le ayudó para alimentar su instinto de lucha, terminó siendo más negativo que positivo. Y es que Bills, el ahora maestro de Vegeta dejó muy en claro una cosa, la técnica de los Hakai Shin nace a partir de la certeza y el pensamiento destructivo, no de recibir daño. Por lo que todo acto contrario ya sea la duda o la culpa son la debilidad de esta técnica, y Vegeta cometió estos dos errores. El primero fue recibir daño en su cuerpo y segundo, durante la pelea lo vimos inseguro ante Granola, ya que al parecer no quiere eliminarlo porque es algo justificable lo que está haciendo él. Y fue por esto que Granola fue el que lo llevó a continuar con esa certeza. Gokulo confirma y alega que el ímpetu inicial de Vegeta había desaparecido y de hecho el de Granola había mejorado. Entonces, básicamente Vegeta perdió este primer round simple y sencillamente porque aún tiene dudas, y esto le impide perfeccionar dicha técnica. Posiblemente estas dudas sean lo que han ocasionado un posible preestado. Y es que es muy probable que esta técnica funcione de modo muy similar al ultra instinto, yendo por niveles de perfeccionamiento que puedan explicar el por qué algunos dioses siguen siendo más fuertes que Vegeta, por ejemplo Bills. Y es que si Vegeta ahora quiere ganarle a Granola, todo dependerá del dominio que tenga sobre esta habilidad sin verse obligado a recibir tanto daño, si es que se come esa semilla del orbitaño. Posiblemente estas correcciones Bills las mencione cuando tenga la oportunidad, entre la saga o al final de la saga. Pero lo que sí es cierto es que el cuerpo de Vegeta hoy en día tiene debilidades, que son algo que deberíamos tener en cuenta. Curiosamente este aspecto de recibir daño fue mencionado en Dragon Ball GT cuando Baby posesionó el cuerpo de Vegeta, y esto es mencionado por el Kaioshin quien menciona que el cuerpo de Baby, es decir el cuerpo de Vegeta, había sufrido un gran daño. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? ¡Maldición! Apenas me está afectando ese ataque. No juzgues bien sin antes observar, fíjate en los ojos de ese monstruo. No parecen normales, algo sucede. Ya es tarde, él no está pensando en eso, ha perdido el control, está tan furioso que nadie puede detenerlo. Así que bueno, ya hay más pistas porque realmente ya las hay. Hay imágenes, hay textos, hay todo tipo de cosas que realmente me hacen pensar bastante. La historia central de la saga de Granol. Por otro lado, un punto muy importante que puede revelar el tema principal de toda esta historia, es lo que dijo Toyotaro en su última entrevista en la Weekly Dragon Ball News. Y es que en este lugar él dijo que durante la creación de esta saga, no sabía qué personaje incluir en ella. Podía utilizar personajes conocidos o crear a uno desde cero. Al final, decidió que lo ideal sería crear un personaje vinculado a los Saiyajin. Y este último punto es muy importante, ya que esto nos dice que el guión principal de Toriyama necesita un personaje que sirva como nexo. Posiblemente fue por eso que Toyotaro creó a Granol, para utilizarlo como puente a las bases de la historia inicial. Una manera más simple para contar lo que nos quieren presentar en el futuro. Y es curioso que ese nexo que Toyotaro utilizó fue para vincularlo con los Saiyajin. ¿Por qué Toyotaro quería crear un personaje o necesitaba crear un personaje para vincularlo a los Saiyajin? ¿Por qué específicamente a ellos? Esto significa que la saga de Granol, el mismo Granol, sus personajes y posiblemente otros puntos, fueron pensados para crear una conexión con algo más profundo. Y es que si nos ponemos a pensar, Granol es la pieza clave que une a todos los personajes. Une a los Saiyajin, a Freezer, a los Hita, Monaito, las esferas, Oatmeal, a 7-3 y otros personajes que dependen de la existencia de él para sostener esta historia. Sin duda fue un gran acierto de parte de Toyotaro crear a Granol, y puedo ver por qué a Toriyama le pareció una excelente idea. Pero, ¿cuál es la historia que nos quiere contar Toriyama? Lo que sabemos es que esta historia gira alrededor de las invasiones Saiyajin. Gira alrededor de una organización creadora de máquinas, un superviviente que busca venganza, la energía de los dioses, la información, un personaje que destruirá el equilibrio del universo y demás cosas que tienen que ver con cierto personaje. Es decir, Granol fue creado para poder darle un mejor sentido a todo lo que hemos mencionado, y esto creo que es la mejor pista que, por el momento, podemos tener. Otra cosa dicha por Toyotaro fue que él no tiene la autoridad para incluir detalles o cosas importantes que tienen peso dentro del manga, sino que es Toriyama quien decide qué se agrega y qué no, y esto implica que detalles que para algunos tal vez son irrelevantes, están ahí por algo, ya que Toyotaro no puede incluir simplemente un dibujo porque sí, ya que para Toriyama estos detalles son importantes y pueden tener un peso más grande en el futuro. Esto significa que debe haber una explicación de lo que es la masa que hay en 7-3, ya que Toyotaro no tiene la autoridad para hacer algo tan importante por nada. No sabemos qué sea, no sabemos cuál será su objetivo, no sabemos por qué Toriyama permitió esto, pero lo que sí sabemos es que estos detalles se convierten siempre en algo relevante. El misterio en Oatmeal. El ejemplo más actual que tenemos es Oatmeal, las gafas de granola que según Toyotaro tomarán relevancia a partir de ahora. Y vaya que sí lo hará, porque estas gafas parecen ocultar muchas cosas, ya que ni siquiera sabemos de dónde viene, no sabemos qué cosa sea, si es una ia o alguien con un cuerpo físico hablando desde lejos. Pero hay algo que sí conocemos, y es que Oatmeal parece provenir de otro lugar, ya que en los primeros capítulos ignoraba muchas cosas del planeta cereal. Fue Granola quien le explicó la historia y el por qué vivía en una montaña. Yo supongo que de no ser así, entonces no tiene sentido el por qué Granola le tuvo que contar toda la historia de su planeta. Parece que ignoraba el pasado de Granola, pero hay algo que no ignoraba, y era la ubicación del androide 7-3. Y esto es como mínimo extraño, ya que Nieleck, con sus hombres, dinero y tecnología, fue capaz de conseguir la ubicación de esta cosa. Sin embargo, Oatmeal no solamente supo su ubicación, sino también el modelo exacto. ¿Cómo fue capaz de tal hazaña? ¿Quién le dijo su ubicación? ¿Y cómo recibió esta información? ¿O es que acaso Oatmeal percibió la señal de rescate que 7-3 mandó cuando la masa entró en él? No lo sabemos, pero de entrada sí es extraño que Oatmeal tenga esas capacidades. Ahora en el presente, la pregunta es ¿qué sucederá en su relación con Granola? ¿Volverán a trabajar juntos o lo que parecía una peculiar amistad se ha terminado? La única pista que tenemos, y creo que es suficiente, está en el propio Granola, pues este sujeto literalmente dijo, y cito, que ya no necesita de su ayuda ahora que es el más fuerte del universo. Y esto, creo que es suficiente para suponer que a partir de ahora ya no los veremos trabajar juntos ahora que ha perfeccionado Granola su visión, pues literalmente ya no lo necesita. Esto puede ser una mala jugada de parte de Granola, ya que las capacidades de Oatmeal han sido muy benéficas a lo largo de su travesía. Fue él quien lo ayudó con 7-3, fue él quien manejó la nave en varias ocasiones, y es él quien ha dejado el campo de batalla con planes desconocidos. No sabemos qué vaya a hacer, no sabemos si es malo o bueno, pero algo tiene en mente. No sabemos qué planea, pero será algo de mucho peso argumental, sin duda. Como dijimos, fue el mismo Toyotaro quien mencionó que tendrá un papel importante, cosa difícil de comprender pues hasta el momento, lo que sabemos es que él, parece una simple inteligencia artificial que puede controlar la nave de Granola. Y la primer duda es esa, ¿por qué puede hacerlo? ¿por qué puede controlar esa nave? ¿Acaso este sujeto maneja cualquier artefacto similar o su tecnología viene de la misma raza que inventó esa nave, y por ello el nexo con ella? Considero que la clave puede estar ahí, ya que si es una IA más avanzada de lo que se ha mostrado, deberíamos comenzar a verlo más de cerca y analizar a sus posibles creadores y su origen verdadero. ¿Oíste eso, Beketa? Ya que esto, nos podría llevar al por qué los Saiyajin invadieron el planeta Serial. Puede que todo esto esté vinculado. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, es posible que la invasión Saiyajin no haya sido una simple invasión para destruir este planeta o para invadirlo, porque de hecho ellos ni siquiera recibieron nada, lo dejaron y los Heita lo repararon y lo vendieron. No sabemos por qué sucedió esto, pero sin duda, el origen de esta IA podría explicar toda esta historia que por el momento permanece oculta. Y curiosamente, Toyotaro no mostró el rostro de ningún Serelyano, así que tampoco podemos confirmar si estas gafas fueron creación de ellos. Me parece muy extraño, no diré nada más, pero sí es algo muy conveniente no haber mostrado el rostro de ninguno de ellos. Solo tenemos a este Serelyano que aparenta no llevar consigo ninguna gafa como Oldwing. Así que bueno, ahí hay una pista. Pero si hablamos de algo conveniente, debemos hablar sobre lo que está pasando en el universo. Hoy en día en el manga 75, tenemos a tres diferentes fuentes de energía extremadamente altas. Están Goku, Granola y Vegeta. Tres diferentes sujetos con poderes y energías muy llamativas y muy semejantes, que si tomamos en cuenta las palabras de Monaito, deben estar bajo las miradas de varios sujetos. Pueden ser Elec, Oatmeal u otros. Y esto puede ser lo que toma en cuenta Elec al momento de pedir aquel famoso deseo, pues no existe otra manera de obtener el poder definitivo sin copiar las habilidades de estos tres. Y bueno, parece que estamos cada vez más cerca de una alianza entre Granola y los Saiyajin. Pero todo apunta a que esto sucederá justo después de que Elec cumpla su objetivo. Así que déjame ver todas tus teorías sobre Elec y tus teorías sobre el verdadero villano de la saga de Granola. Y bueno, sus comentarios sobre la saga de Granola son los siguientes. Por ejemplo, Eric nos dice lo siguiente. También recuerda que Vegeta al ser enriquecido de poder, soberbia y psicopatía, es meramente controlado o manipulado por otros. Ahí tenemos la saga de Majin Buu, donde Babidi, bajo la premisa y recomendación de Dabura, es como Vegeta se inmutó. Vegeta sigue siendo susceptible a terceros. Bueno, puede ser que sí. La verdad, esta nueva transformación de Vegeta nos da muchísimos indicios de lo que podría pasar. Waltecosam nos dice lo siguiente. Yo creo que Gas pedirá su deseo y luego 7-3 se apoderará del cuerpo de Gas, combinando lo que absorbió 7-3 con el poder de Moro y tal vez de Merus. Ok, lo que entiendo es que lo que tú teorizas es que habrá algún tipo de máquina fusionada con varios guerreros, como por ejemplo Gas, que terminarán por ser el villano de esta saga. Podría ser posible. Aunque lo de Merus, el poder de Merus, como tal, se ha dicho que ya no lo debería detener. Lo que sí debería detener es la información de Merus, porque al fin y al cabo es un androide. Así que bueno, podría ser posible. Alcapón761 nos dice. Tu teoría del supervillano sigue tomando forma. Me gusta mucho el trabajo que estás haciendo. Sería bueno que subieras más vídeos más seguido. Pues muchas gracias. La verdad, trato de hacerlos más seguido. Esperemos, esperemos que se cumpla lo de Baby, porque la verdad yo y muchos queremos que así sea. Incluso muchos amigos youtubers también lo quieren así. Voy a tratar, voy a tratar de subir más vídeos. Ya verán que sí. Manolo nos dice. Más que Vegeta, parece que Baby se meterá en el cuerpo de Granola. También puede ser posible, porque no sé si recuerdas que en la saga de Baby, Vegeta no fue el primero. Anteriormente fueron otros sujetos. Fue por ejemplo el pequeño que rescataron que estaba en una nave. A ese sujeto se le metió también incluso al mismo Dr. Mew, al mismo Trunks, a Gohan, a Goten y después a... a Vegeta. Pero sí, podría ser que entre en Granola, pero yo también creo que al final... yo creo que al final este parásito se dará cuenta o le llamará más la atención el cuerpo de Vegeta, por la energía destructora. MS nos dice. Este vídeo me emociona. Y si después de la batalla de Vegeta y Granola la pelea está muy igualada, y los dos quedan tirados, malheridos, y de repente aparece 7-3 y copia las técnicas de los tres Goku, Vegeta y Granola, y después Gas los fusiona con 7-3 y sale un guerrero perfecto. De hecho, eso es lo que todos pensamos que va a pasar con Gas. Así que bueno, tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo MS. Y bueno, estos fueron los comentarios que vi de YouTube que eran los mejores. Y ahora voy por los comentarios de Facebook. Suena muy bien, bastante interesante, aunque ya alargaron muchísimo la serie e innecesariamente con las sagas de Mori y Granola. Siento que después del torneo del poder debieron haber metido una saga de androides rotísimos, teniendo en cuenta que Jiren dejó el listón muy alto. Misraim. Ok, bueno, en sí es lo que todos estamos esperando de la saga de Granola. Así que, si tú estás esperando un androide rotísimo, es probable que en la saga de Granola aparezca un mutante rotísimo. Podría cumplirse lo que estás pidiendo. Y Eric dice lo siguiente, tu video te quedó súper bien, me gusta la forma en la que analizas y hasta me haces pensar en nuevas cosas para la serie. Muchísimas gracias, la verdad Eric. Sí duro bastante analizando a veces, a veces no me gusta tanto eso de mí. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos y gracias por seguir aquí. Y bueno, antes de terminar este video quiero mandar saludos a los siguientes cracks, así que bueno, ahí van. Alex Quepex, Adolfo Ramírez, Ademius N.Y., Melón Glitchy, Alan Bustamante, Rugio o Rullio, Dayan Briseño y finalmente a Little Super Buu Gotenks Anguino. Y bueno, los veo hasta la próxima, yo soy Tadashi y nos veremos hasta la próxima. Tadashi y nos vemos en el próximo video.